Un fuerte aplauso, un saludo español a Antílope, bienvenido. Muchas gracias. Los recibimos con un caluroso abrazo. Sí, un caluroso, lo estamos notando. ¿Primera vez en Uruguay? Primera vez, primera vez. Y además recién llegados. ¿Y cómo surge esta invitación, esta llegada a nuestro país? Pues nos han invitado desde la organización del medio y medio para abrir delante de la hamburguesa karate catalina, que en algunas ocasiones han llevado música nuestra en su repertorio, cada vez que han hecho... ¿Ya conocían a la red de Catalina? De antes, sí. Nos hemos conocido por la red, hablarnos por redes y los repertorios. Y cuando estuvieron en los Grammys, que fueron a hacer un cameo con Quevedo en su actuación de los Grammys... El año pasado, ¿no? Exacto, con Pizarra. Sí, que además fue en Sevilla, que es donde vivimos nosotros. Coincidimos y ellos fueron los que vinieron diciéndonos que, oye, tío, nos encantáis desde hace muchísimo tiempo en nuestros repertorios con la Murga siempre metemos alguna canción vuestra. ¿Y por qué nos venís a Uruguay? Y ya nos quedamos como, ole, pues mira, pues vamos a ver. Así que aquí estamos. Y además, saben que MediMedio es un lugar icónico, que tiene mucha historia, mucha cultura, ¿no? Una energía muy especial. Todo lo que conocemos es pura narrativa. Nos hemos venido a personar porque queremos conocer ese encanto y esa magia de la que nos hablan. Nos han dicho maravillas. ¿Cuánto hace que están juntos trabajando? Pues desde pequeñitos. ¿Desde pequeñitos? Desde pequeñitos. Nunca hemos querido hacer la cuenta, ¿no? Porque además ahora hay muchos grupos que se están separando. Y las efemérides parece que vienen bien para separarse. Nosotros nos conocimos... ¿Desde pequeñitos qué significa? ¿20 años? ¿Juntos? Llevamos más de 20 años trabajando juntos. Pero somos amigos de antes. Más de 10, 12, 13 años. Pero la empresa en curso legal tiene solo 10 años. Claro. Con relación social, claro. Sí, sí. Y háblanos de esa filosofía que tienen para crear arte, que se llama Chiripop. Sí, pues bueno, necesitábamos desmarcarnos y nos pusimos ese estilo que tiene que ver con el carnaval también de allí de donde somos nosotros. Nuestro folclore también, ¿no? Que es de ida y vuelta, por supuesto, con vosotros. Claro. Pero nada, nosotros hacemos pop y hacemos una canción de autor. Somos cancionistas, como decía también Jorge Dresler, ¿no? Somos cancionistas y hacemos muchos estilos. Digo, pues lo vamos a encasillar todo aquí. En desgenerados, en clasificables y en Chiripop. Y ya está. Es algo que hay que visualizar, hay que disfrutar en directo y hay que vernos cantar. ¿Cuál es el tema que los identifica? A ver, ¿lo pueden tocar? El tema que nos identifica, hay que ver el pack. Hay que ver el pack. Nos gusta hacer todo tipo de música. Usamos los diferentes vehículos musicales para contar las diferentes narrativas porque entendemos como compositores que todas las letras no encajan en el mismo vehículo musical. Eso ha enriquecido nuestra playlist de una manera enorme. ¿Y componen los dos? Componemos los dos, luego cribamos los dos porque somos compositores también para otros proyectos y no todo entra en Antílope, que le hemos dado con el tiempo esa particularidad y rompemos la cuarta pared en los shows enseguida. Entonces, los protagonistas son las canciones y luego nosotros, nuestro carisma y nuestra forma de ser, eso se lo regalamos a la gente de forma natural. ¿Cómo es el público receptivo? ¿Han salido de España o han hecho giras en otros países además de ahora en Uruguay? Sí, hemos estado en Colombia dos veces y en México otras dos. Y ahora vamos una tercera vez ahora en marzo. ¿Y cómo recibe el público en cada uno de esos lugares? Muy bien, tenemos poquito público porque son las primeras veces que estamos yendo, pero es sorprendente. Quiero decir, yo llegué allí, aquí hay mucho amor por la, somos hispanohablantes, pero hay mucho amor por la, como digamos, por la búsqueda de la canasta de tres con el lenguaje, ¿no? Y nosotros salimos favorecidos por eso. Me sorprendió mucho que vinieron 200 personas al primer concierto de México y yo le dije, tío, aquí somos como los baestros boys. Claro, para estas 200 personas. Pero igual debe ser, digo, es lindo, está bien, obviamente, llenar, no sé si querrán llenar estadios y demás, pero digo, también es lindo esa intimidad que se busca de repente con aquellos que van a escucharlo, ¿no?, de esa forma. Y esto se ha fraguado así para público que no sabía lo que venía a ver, porque así es como hemos ido cruciendo. Los videoclips también, ustedes son de meter cuchara en eso también, de estar presentes además de las canciones. Sí, hacemos nuestros propios videoclips y, bueno, siempre tiramos de ayuda también de profesionales, pero intentamos, sí, somos modelos, nos gusta lo nuestro. ¿Y cómo se llevan con las redes, las nuevas plataformas, la nueva forma como de, ¿no?, de presentar música, que siempre le damos acá con los artistas, ya no es el disco, ¿no?, es como... Ahí estamos un poquito más, porque somos de otra generación y todo lo que es Insta lo retardamos un poquito más. Además la canción lo dice, la que estábamos escuchando recién, que no era la canción para... Era de los videos VHS, ¿no? Sí, claro, pero tenemos, claro, pero tenemos que... Pero estamos trabajando mucho en ello y, por supuesto, además nos gusta llevarlas nosotros con algo de ayuda de la oficina, pero estamos siempre nosotros intentando aficalarlas. Las redes son importantísimas, porque yo creo que proyectos como el nuestro, o como tantos otros, si solo dependieran de la industria musical y de las cuatro o cinco grandes multinacionales, es posible que nos quedáramos como espectadores sin conocer infinidad de cosas. Absolutamente. Claro, sin entrar en qué aplicación es mejor o peor, yo creo que lo ideal es estar donde está la gente. Si hay mucha gente que pasa mucho tiempo en Instagram, es bueno, lo hablamos como servicio musical, nosotros, servicio público, ¿no? Nosotros queremos estar ahí y no tanto obligar a la gente a que venga solo a donde nos puede encontrar. Como muchos artistas se han hecho conocidos, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Por ciertas canciones y llegan a millones de personas. Sí, claro, claro. Son vías, son vías plausibles. De todas formas, los vídeos cortos que intentan mostrar algún tipo de entretenimiento o destreza por parte del artista en cuestión, es sorprendente para todos, porque de repente un desconocido se cuela en nuestra casa, en nuestro dispositivo móvil, y nos hace emocionar o nos enseña algo que no habíamos visto nunca en la televisión o en otro medio, ¿no? Yo creo que eso es interesante y con nuestra música pasa mucho, que la gente viene porque le han hablado muy bien y tal, pero sabemos cómo es la gente en las redes, que es un poquito receptiva. Bueno, cuando yo lo vea, cuando yo lo escuche. Y es justo lo que nosotros invitamos a que la gente haga aquí en Uruguay. Bien, se presentan entonces mañana viernes y el sábado en Medio y Medio. O sea, que justo va a estar también Agarrate Catalina, así que va a ser un gustazo que estén aquí, que disfruten, ojalá vuelvan, que sea receptiva a la gente, sin duda que sí. Piden chivito, ¿eh? Sí, ya lo hemos dicho. Está anotado, está anotado. ¿Qué cosas así de comida les dijeron, de que hay rico acá, no? Los asados, por supuesto. El chivito no sabía, no tenía noción, pero me lo apunto. El chivito, muy rico. Faina, también que no haya chivito. Faina, bueno, pues lo que nos digáis vosotros. El dulce de leche también va a caer. El dulce de leche también va a caer. Estamos con esta pelea con Argentina de si es uruguayo o es argentino, pero bueno. Pero es uruguayo, ¿no? Todos se lo quieren agenciar. Bueno, es un gustazo que estén aquí y ya tienen las guitarras, nos va a encantar escucharlos. Sí, mira, nos quitamos mucho tiempo. Una canción que define bastante bien el último disco que hemos publicado, se llama Mutar fama, la canción La fiebre del lodo. Y es así. Se pueden hacer canciones bonitas, pero críticas. De la suerte, de la democracia, del capitalismo más feroz, de la nueva ciencia de inventarnos otro primer mundo más cabrón, de la turra, de la falocracia, de la vecindad de Garrafón, del orden mundial y su falacia, del botón de pánico, de la razón. Gente decidida, gente despiadada, gente que por otra gente no hace nada. Gente dividida, gente devastada, gente que no es gente porque está sedada. La fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo. La fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo. De la era, de las apariencias, del mercado con mayor valor, de la captación, de la inocencia, del cruel negocio, del amor, de la esclavitud con coordenadas, de otra inaplicable aplicación, de vendernos ya como si nada, de tragarse anuncios como vocación. Gente con barreras, gente con ambajes, gente sin discurso, gente sin coraje, gente con carreras, gente conectada, gente muy abierta, gente mal cerrada. Ah, la fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo. Muchísimas gracias. Así es, el plan informal, como los desayunos.